Con el propósito de compartir una sonrisa, miles de niños y niñas fueron agasajados como adelanto de la Navidad por parte de la Municipalidad de Ate en los interiores del Colegio Mixto Huaycán. Largas colas formaron gran cantidad de niños acompañados de sus padres en los exteriores del mencionado Centro Educativo, donde recibieron unos presentes al ingreso por el personal de la Comuna Ateña, identificados con las clásicas gorras rojas de Santa. La atracción de esta actividad fue el personaje vestido de rojo, Papá Noel, además de los juegos recreativos que se instalaron en dicha institución y el show infantil que hizo bailar a los asistentes. La Navidad es esperanza, la Navidad es compartir, la Navidad es vivir con el Señor, por lo tanto creo que es importante a todos ustedes decirles, aquí estamos. Con esta actividad del alcalde de Ate, Óscar Benavides desea una feliz Navidad a los más pequeños de esta comunidad autogestionaria, además de paz y bienestar entre las familias.